Salgo tranquilo, voy un poco deprisa, cerré las ventanas, bajé las persianas No sea que venga la brisa, que huelen papeles que tengo por toda la casa Salgo despacio, conecto las luces, no sea que sepan que veo la oscuridad Focos neones, faroles, semáforos, caras, vestidos, rodillas al aire Aunque haga más fío, guisando los ombligos, tacones de acera, yo miro, todo es normal Busco despacio, voy disimulando que todo es mentira que es segurar Cruzo la entrada con aire seguro, reviso la escena y hace lo que piensa Me paso y la puerta rechina, mi oído absoluto me dice que ese seguro la anótala Podría llegar a aparecer aquí como de la nada, trágico Aunque nadie lo sepa jamás yo soy, yo fui, mágico Saludo tranquilo con media sonrisa, me uno al conjunto, todo es normal Afino las cuerdas, sonrío a la camarera, pido una copa, todo es normal Me tocan el hombro y regalan sus manos, yo sigo en corriente, me dejo llevar Pregunta mi vida, yo cuento milongas, me invento una historia vulgar No hay nada que pueda ganar aquí Yo siempre me so, me escondo en el baño, todos queremos más Podría llegar a aparecer aquí como de la nada, trágico Aunque nadie lo sepa jamás yo soy, yo fui, mágico Queso solo ¡Cuedavarme! Pregunta mi vida, Fridays A S mina